En este vídeo he transformado el mundo de Minecraft en Lucky Blocks El reto de este vídeo se basa en pasarnos Minecraft con este mundo lleno de Lucky Blocks El mundo normal es de Lucky Blocks, el Nether es de Lucky Blocks y... ¿Quién sabe que puede ser el End? Solo lo sabrás si ves el vídeo completo Ahora sí que sí, comencemos ¡Puah! Ya estamos aquí amigos, ¿cómo estamos? Muy bien, pues a simple vista podemos ver que absolutamente todo se ha convertido en Lucky Blocks Lo cual no voy a mentir, está bastante increíble O sea, mira, mira esa oveja, vive en un mundo de color Y viendo toda esta cantidad de bloques de Lucky Blocks yo creo que no me puedo resistir a venir aquí Y... Bien, qué bonito Madre mía Esto solamente... Esto solamente rompiendo un bloque A ver si rompo otro ¡Eh! Una cabeza de dragón Bueno, pues no se diga que no empezamos con estilo, ¿eh? Voy a seguir rompiendo un poquito más, venga Vale, ya me he llenado absolutamente el inventario Ok, esto no es lo que quería, pero bueno, algo es algo Mira, aquí ya tenemos armadura de hierro Voy a cogerla ¡No! Armadura de netherite ya, qué bien, qué bien Vale, vale, vale Pues si vamos a este ritmo, la verdad es que me va a gustar mucho ¡Oh, vale! Tenemos un cristal de netherite Voy a cogerlo también Muy bien, ya puedo hacerme mi primera mesa de crafteo Voy a tenerla aquí por si acaso Pero por ahora no hace falta ¡Oh, devastador! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! Creo que no ha sido muy buena idea ponerlo, ¿eh? Creo que no ha sido muy buena idea de spawner Vale, creo que ya lo hemos perdido Y veo que aquí hay una cueva Vamos a entrar Vale, porque estoy viendo Toda la cueva se ha convertido también en lucky block Lo cual no voy a mentir Mola bastante O sea, visualmente queda muy bien ¡Ah, mira! Vale, esto es piedra Vale, pero tendrá la misma función que esto Que un lucky block normal, ¿no? A ver, tengo algún pico de madera por aquí ¡Eh, mira! Vale, tenemos un cubo de agua Esto me va a ser escudo por aquí También tenemos flecha con arco ¿Qué he dicho? Quiero decir arco con flechas, coño Vale, tenemos pico con eficiencia Pero me gustaría tener un pico más fuerte que este ¡Oh, vale, vale, vale! Aquí tenemos hacha de diamante Vale, pico de piedra Con fortuna, vale, algo es algo Ok, me llevo el hacha de diamante Y me molaría muchísimo tener un cubo de lava Para poder quemar todos estos ítems Que ya no nos sirven para nada Pero bueno ¡Oh, oh, oh! Mira, mira, mira Tenemos lucky blocks rosas ¡Qué raro! A ver, vamos a ponerlo aquí Bueno, su diferencia tiene Vamos a picarlo, a ver Y... Vale, no veo que haya mucha diferencia de loot Lo cual es entendible Pero bueno ¡Oh, no, 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 no! He tirado Vale, vale, he tirado el trigo No, yo no quería tirar el trigo Mira, tenemos un cuadro aquí Vamos a ponerlo ¡Mira, que bonito! Único Vale, me gustaría tener un cubo de lava Voy así ¡Oh, oh! ¡Oh, diamante! ¡Vámonos! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya tenemos diamantes Ya tenemos diamantes Me hago una mesa de crafteo Que he perdido la otra Ah, no, si tengo tres Vale, muy bien Vamos a hacernos los pies de diamante Y también la pechera Y creo que los pantalones también A ver ¡Ay, que no tengo espacio! ¡Uf! ¡Por favor, dejadme tener espacio! Vale, sí, perfecto También puedo aprovechar Y hacerme un pico de diamante Vale, aquí tenemos A ver, tenemos cosas muy inútiles Sabes, tenemos alfombras rosas Que ya verás Para que me van a servir Unas alfombras rosas Pero mira, queda mono y carne Tenemos puerta carmesí ¡Muy guapa, muy guapa! La puerta carmesí Vale, vale Aquí tenemos Aquí tenemos manzanas de oro Pues dame las Dame las Dame las Estoy soltando cosas que quería Pero bueno Es que al final no me entero Con todas las cosas que tengo aquí ¡Eh! ¡Eh! Hay un cubo de agua con ojolote ¡Ay! No me salen nunca los nombres Me acaban de dar verlo A ver, voy a seguir quitando A ver si encuentro algo de utilidad Vale, tenemos el cristal de ren Que era lo que quería yo antes Y lo he soltado sin querer Bueno ¡Eh! No, no, vale Esto es un cubo con bacalao Vale, pensaba que era un ajolote Un bacalao de mierda A ver, me gustaría tener Un cubo de lava Por favor Un cubo de lava ¿No hay por ahí? Vale, creo que voy a dejar De romper cosas Porque al final los ítems Están petando un poquito mi PC ¡Oh! Elitras Vale, esto es lo que quería Esto es lo que quería Que tengo muchísimos Aquí hay muchísimos fuegos Fuegos artificiales Y no tenía nada Para poder volar A ver, me lo quito 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 Aquí están Elitras Elitras ¡Qué asco de nombre, hermano! Ok, vale Pues ahora solamente Nos hace falta tener Unos cuantos cohetes Seguir picando Unos cuantos bloques Y a ver si conseguimos Suficientes cohetes Para poder irnos Donde queramos Porque a estas alturas Del partido Ya podemos ir Hacia donde queramos Vamos ¡Ay, mira! Qué guapa Qué guapa las elitras Con la capa nueva, ¿no? ¡Ay, Dios! Esto es como una ravine rara Pero mola bastante, tío ¡Eh, mira! Tenemos herrero A ver Hola, buena tarde ¿Cómo estamos? Oh, Dios mío Vale, tenemos cubo de lava Vale, esto es lo que quería Hola, buenas Vale, tenemos hierro Que no nos va a servir para nada ¿No? Pero bueno Voy a coger un poquito más De este heno Por si acaso Muy bien Y vamos a volver A explorar La cueva esta O bueno Vamos a encontrar una cueva A ver si es posible Vale, aquí parece que tenemos Una cueva Vamos a ir explorando Hola, creeper No, no, no explotes Oh, fuck Como explote un creeper Bien, bien Madre mía Aquí mi PC se va a petar En nada Hola, buenas Voy a caer por el agua Dios mío Esto es exagerado, ¿no? Es como Parece un sueño Hola, Enderman Vale, necesito Ya Oh No me pegues Necesito ya de ya Vuestras Ender Pels Así que si me las podéis dar Por favor Sería un gran regalo Uh, ha dejado una florecita ahí Hay mucha gracia Voy a hacer un barquito Enderman Amigo mío Ha llegado tu hora Vamos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Qué? Espera Ha soltado ¡Cállate, Enderman! Ha soltado un tridente Y rompibilidad Lealtad Empalamiento Conductividad O sea, que si yo lo tiro Y rompibilidad X Pero esto qué es O sea, que los mobs también tienen dropeos aleatorios Oh, y esto lo sabía yo Ostras, entonces ahora ¿Cómo conseguimos Ender Pels? Tenemos que conseguirlas un poco Pues... Con Lucky Blocks, ¿no? Mira, una poción Claro, claro Ahora los Endermas no me sirven de nada ¿Otro? ¿Otro tridente? Bro ¿Estás agarado? Vale, pues supongo yo que vamos a ir al Nether Simplemente para ver cómo es Y ya está Anda, mira, aquí tenemos obsidiana Bien, gente Acabo de caer aquí sin querer, güey Pero bueno, voy a aprovechar esta oportunidad Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim Ok, ahora vamos a picar Voy a coger la... ¡Ay, voy a tardar mucho! ¡Woo! Oh, mira, hemos encontrado diamantes Mira Vale, cogemos este diamante Y volvemos a hacer el rip Voy a tapar esto con Lucky Blocks Así que venga, vamos Al lío Vale, tenemos cinco ya Solamente nos hace falta otros cinco O bueno, no Creo que con tres ya nos sobra Ya, ya nos sobra ¿Qué he dicho? ¡Ay, no sé hablar! Ok, ya tenemos la... Ok, ya tenemos la... ¡Jo, eh! Ok, ya tenemos la obsidiana suficiente Vamos a buscar algún sitio bonito aquí Para poder hacer el portal sin problema alguno ¡Hola, araña! ¡Ay, ay! ¡Hola, araña! ¡Ay, hola, hola! ¡Hola! ¡Ay! Pim, pum ¿Algún mechero por aquí? No veo que haya mechero Anda, qué bonito Mechero, mechero Hay algún mechero por aquí ¡Anda, mira! No, tenemos carga línea Vale, pim, pam, pum, pam Y voy a aprovechar para quemar esto Vale, me voy a guardar este último Para poder salir del net ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Gas! No vengas Gracias No vengas Venga, hasta luego ¡Dios! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo salimos de aquí? Bueno, eso no importa Porque ahora nos vemos en una fortaleza, amigos ¡Ya estamos aquí! Y por lo que veo Por lo que he estado viendo Incluso las hojas de los árboles y todo También es de Lucky Blocks Lo cual mola bastante visualmente Pero lo importante no es eso Lo importante es ver qué loot nos dejan los blazes ¿Y por qué me quemáis? ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Ok, ok Aquí tenemos un spawner justo Dibujo ¡¿Qué me dices?! ¡32! Vale, pues nos vamos Ya está Venga, hasta luego No, espera Voy a matar a otro Venga Que me da Que me hace ilusión ¡Ay! No Venga, hasta luego Voy a lanzar ¡Uh! ¡Uh! ¡Alíjate! ¡Oh! Botas de nether Ah, bueno Pues me lo llevo, amigo Vale Pues ya tenemos las enderpearls necesarias ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Dejar de! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Basta! Pues ya Sin nada más que decir Nos volvemos Al portal ¡Dios mío! Me he mareado y todo ¡Vale! ¡Volvemos! ¡Muy bien! Y ahora que estamos en el overworld Va siendo hora ya de buscar El maravilloso portal Allen Con nuestras ¡BOLAS! Vale, ¿hacia dónde vamos? Hacia allá Perfecto ¡Vamos, dámela, 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 dámela Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Gracias, muchas gracias, amigo! Ahora que acabo de pensarlo Tengo elitas, tío ¿Por qué no me voy volando? ¡Si es que soy gilipo! Ok, tiramos enderpearls Dirige para allá Como siempre Venga Por favor, no te destruyas Ahí está Perfecto Vale, genial Seguimos Mira, hemos encontrado una aldea aquí De Lucky Block Vamos a explorarla un poquito Hola, señores ¿Cómo estamos? ¡Madre mía! ¡Qué bonita la casa! Mira, justamente la cama es amarilla ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Estás durmiendo bien! Anda, mira A ver si aquí hay otra persona solica ¿No? Vale, creo que se ha bugeado Vale Se supone que La... Eh... A ver ¿Te aclaras o qué? Está un poquito bugeado ¿Hola? ¿Respondes bien? Vale, vale Seguimos por ahí Seguimos por ahí ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! Esto nunca lo he visto, tío En la superficie Lo he visto con otros datapacks Pero esto nunca lo he visto yo así Generado natural ¡Uh! ¡Qué bonito! Voy a ver qué hay aquí dentro A ver Vale, carbón Bueno, nada útil ¡Eh! ¡Chu! Mira, justo ya tenemos peta Vale, según he visto Parece ser que la Stronghold Está por aquí abajo Así que Vamos a empezar a picar ¡Oh, no! Se va a llenar esto de objetos ¡No! ¡No! ¡Esto no lo quiero! Vale, vale, vale Buenísima técnica la mía Buenísima técnica La mía Cuando esté lleno Hago así ¡Pimpa! Y ala Ya no hay objetos ¡No! ¡He tirado mis flechas! ¡Soy tontísimo! ¿Vale? ¿Stronghold? Stronghold Aquí, perfecto Muy bien Muy bonito Mira, hasta el botón es de Lucky Blocks Vale, genial Ok, vale Ahora solamente nos hace falta encontrar La Stronghold O sea, encontrar el portal Pero claro A saber dónde está Porque todo esto es Lucky Vale, al parecer esto continúa por aquí Parece ser Oh, Dios mío La he liado Bueno, da igual Venimos por aquí ¡Hola! ¡Uh! Vale, cueva de la Matista Me gusta Por si no lo sabéis La Matista es mi bloque favorito Mira qué bonito Mira qué bonito suena Mola mucho que todo esto esté convertido en Lucky Blocks La verdad Le queda Le deja un aspecto bastante único ¡Uh! Mira, mira, mira Aquí tenemos ya ¡Uh! Ya tenemos la ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Está como súper bugueado, ¿no? O sea, que el portal a lence Es como la fusión de todos los bloques de Lucky Blocks juntos Qué raro, ¿no? Ok, rompemos esto Y va siendo hora No sé si nos llegarán las Ender Pels, ¿eh? No sé si nos van a llegar las Ender Pels para poder ¿Por qué siempre digo Ender Pels, tío? Son ojos de Ender ¡Ay, qué tonto que soy! Bueno, ¿qué es esto? Que no sé si me van a llegar No sé si me van a llegar suficientes para el portal, la verdad Venga, vamos aquí Vamos a ponerlo ya Y vamos a dejarnos de tonterías Y nos vamos a por la Dragona ¡Espérate, la cama! Ah, no, espera, si no tengo cama Bueno, pues venga, nos vamos a por allá ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ok Pues bueno, Dragona, va siendo tu hora Pero mira, que bonito el mundo este, ¿no? Es como la mezcla de todos los Lucky Blocks A ver, que el drop veo que sigue siendo el mismo Lo cual no me gusta, pero bueno ¡Venga! Pues, Dragona, ¿cómo estamos? Hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿no? Venga, voy a reventarte ya esto, ¿vale? Nos dejamos de tonterías aquí Bien, perfecto Otro por aquí Otro por aquí, he dicho Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí ¡Muy bien! ¡Nos vamos para arriba! Vamos, ahí está Y ahora solamente quedan destrozar las torres Por lo que veo Que no va a costar mucho Simplemente nos venimos aquí al ladito Nos ponemos aquí en la esquinita Le disparamos Ahí Que entre Bien, perfecto Vale, la dragona va a bajar Pero no le vamos a hacer caso Vamos a seguir a por la torre Venga Eh, ahí Eh, ahí Bien, perfecto ¡Dragona! ¡Ah, mira! Te duele si me pegas, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale, hay una cosa que he oído, ¿vale? Para hacer speedrun Que es que básicamente Si tú vienes aquí, ¿vale? Y coges los cohetes Y te vas volando Cuanto más alto llegues La dragona se va a ir más rápidamente hacia el centro No sé si lo sabíais Y esto es un truco para los speedruns Que hacen muchísimo Y nos puede servir en esta situación Venga, dragona ¿Vas a bajar? Venga, mira Mira, mira Mira qué guapo Mira qué guapo Aquí batalla en el aire Por algo no tenemos elitas, tío Nada más empezar la batalla Porque es que si no Esto estaría rotísimo Venga, dragona Hija mía Venga, baja No te cuesta nada Vamos, tú puedes Venga, yo estoy aquí esperándote No pasa nada Venga, va, va, va Pégame, pégame ¿Quieres pégame? Venga, sigue pegándome Vale, pues venga Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Y vamos a dispararle flechas Que tengo poder 10 No me había dado cuenta Vale, baja Está bajando, está bajando Vamos Vamos En nuestra oportunidad Vamos, ahí está Ahí está, baja Está bajando A ver Y ya está Ya ha terminado Baby Y bueno, gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Eh, espera un momento ¿Todavía no te has suscrito? Venga ¿Ves el botón de suscribirte? Dale a suscribirte En 3, 2, 1 ¡Felicidades! Ya te has suscrito Así que sí, amigos míos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!